Mi marido desapareció, sin patrocinador, sin dinero, sin nada. Aprendes a ser feliz con lo que tienes, ganándome un nombre, un sitio, un hueco. Sí, suave, porque yo tengo los cuadrices para cortar jamón, hijo. Bueno, ya veis los líos que nos metemos. Aquí estamos en plena Barcelona y nada más y nada menos que hoy. Con Albert Costa, piloto oficial este año de Lamborghini. Esto se va a repetir a lo largo de la entrevista, seguro. Para empezar, para los que no te conozcan, cuéntanos así un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy Albert Costa y soy piloto de coches, aunque parezco ciclista ahora mismo. Si se hace, se hace bien, ¿no? Y bueno, ahora mismo estoy compitiendo en el GT Open y para Lamborghini, en el equipo de Mi Frey. Y bueno, la verdad es que muy contento. Sigo ahora hasta el lujo del campeonato en el parón veraniego. Y nada, entrenando un poquito y se ve que me acompañas, ¿no? Ahí está, sí, sí. De dominguero. Me falta aquí que ponga Ron Añejo. Pero bueno. Una de las cosas, por ejemplo, claro, hasta llegar a las GT Open ha habido una trayectoria larga, ¿no? Si no estoy mal informado, empezaste con motos. Correcto. Empezaste con motos y diste un salto al karting y a partir de ahí para arriba. Hace una breve descripción de todo este paso, ¿cómo ha sido? Breve, pero es complicado. Bueno, mi familia, venimos todos de las motos. Mi padre y mi hermano eran pilotos. Y yo, claro, yo quería dos ruedas y que dos ruedas, dos ruedas. Y un día un amigo de mi padre montaba un campeonato para chavales, gente que nunca había predotado un kart. Fui y gané. Gané la segunda carrera, la tercera, pero yo quería correr en moto. Papi, yo quiero correr en moto. Y al final, nada. Gané el campeonato. Mi padre me dijo, esto se quedan los libros. Eres bueno, lo haces bien. Y yo, porque yo quiero correr en moto. Y hay que seguir por ahí, ¿no? Y seguí en los coches. Hice un buen campeonato de España en mi primer año. Segundo año lo gané. Pero lo gané además, o sea, hacían cuatro carreras a la tercera y era campeón. Y ya empezó todo así. Entonces un día llegué a casa, no vi las motos de entreno. Y dije, creo que se ha acabado el show. Y vi las motos. Así que me senté en los coches. Bueno, los kart en ese año. Y nada, hasta los 14 corriendo. Campeón de España, Cataluña. Hacía guía ganando cositas. Hasta un año que no tenía dinero. Mi padre costaba mucho dinero. No podía financiar todo eso. Y dijo, se acabó. Y esta historia que te he contado, mi padre la contó en cliente. Mi padre es pintor de motos y cascos. Y este cliente consiguió un patrocinador. Y el año siguiente fui campeón del mundo oficioso de cars. Pues a partir de ahí fui sumando. Fui ganándome un nombre, un sitio, un hueco. Hizo como quieras en el mundo de los monoplazas. Y nada, a partir de ahí ya me centré, dediqué a todo esto hasta el año 2011. Que justo antes de ir a Fórmula 1, pues mi manager desapareció. Me quedé sin patrocinador, sin dinero, sin nada. Y tuve que parar mi carrera deportiva. Y un poco vuelta a empezar. Sí, vuelta a empezar. Entre comillas. Porque me tuve como que reconstruir a mí mismo. Cuando estás... Correcto. Antes de la Fórmula 1, pues todo era fácil, bonito. Todo el mundo te haría las gracias. Es que vives en... O sea, flotas, no vives. Flotas. Entonces, empecé a hacer de coach. Enseñarme la técnica, pilotaje, coaching a los chavales que empezaban. Incluso experimentados. Y un día me dijeron, tío, si lo vales, vete a... Vete a probar suerte en otro lado. Y yo, no, no, no. Yo quiero Fórmula 1. Yo me da igual todo lo otro. Yo quiero Fórmula 1. Era como un caballo. Era Fórmula 1, nunca hay nada y a fondo. Y un día, efectivamente, pues... Hice un... Hice un TVF, un BUC y... Me fui a campeonatos que nunca había estado. De GT, de gran turismo. Y todo un poco lo que había, ¿no? Todo lo que no había estado nunca. Pues uno me decía, hostia... Yo pensaba, perdón, ¿eh? Pero yo pensaba que estás en Fórmula 1. Yo pensaba que tenías dinero. Que tu padre era millonario. Que tu padre era esto. Que estabas de piloto probador. Que pagas por correr. Y en mi vida he pagado por correr. Me lo he ganado... Sí, sí. Yo a los 14 se acabó. Cerraron la puerta y... Si corres y ganas, corres. Si no, a la calle. Este era el lema de mi padre. Y, por ejemplo, todos esos años en los que no pudiste competir... Yo sé que eres un tío optimista. ¿Cómo lo afrontas, no? Porque 3-4 años, aparte del coaching... A nivel... ¡Esta ahí! A nivel de... Duro, pero... Pero también, bueno, intentando... Frustrado. Porque yo veía pilotos como Daniel Ricciardo, Magnussen, Botas... Mandorme, OTC, TTC... Pilotos... Que eran muy buenos, incluso. Podría decir mejor que yo. Pero yo también los he ganado, ¿sabes? En Campeonatos los he ganado también. Entonces... Da rabia, ¿no? Quizás... Eso me frustraba. Me daba rabia. Yo no era persona. A mí se me hablaba... El madre me hablaba súper cariñosamente. Yo estaba en una carrera de Fórmula 1 donde Ricciardo acababa de ganar su primer gran premio. Luego este hacía su primer premio y saltaba como en llamas. Y al final, bueno, aprendes a ser feliz con lo que tienes. Me ganaba un dinerito bueno, siendo de coach. Y al final, pues, cuando estaba feliz y empezaba como a reconstruir una persona, a ser mejor persona, a recuperar mis años que había perdido por culpa de la... No Zana, pero ese globo que estaba, ¿no? Pues, de repente, me llamó Emil Frischauer para hacer una prueba y llegué y lo reventé a todos. Lo reventé a todos porque durante estos años, cuando estaba haciendo de coach, lo que más recuerdo es levantarme a las 5 o 6 de la mañana a entrenar. Mis pilotos decíanme, tío, ¿para qué entrenas? Te vas a correr media hora a las 6 de la mañana de ayunas. Te pones a entrenar en el hotel con un TRX, hacer abdominales, flexiones, cuello, te pones aquí al revés, esto, lo otro. Y digo, si me llaman, estoy preparado. Si me llaman, estoy preparado. Me llamaron, estaba, vamos, como un toro que está en la valla a punto de salir. Y salgo en la valla hasta ahora a muerte. Y como digo siempre, el tren lo he pillado por segunda vez y ahora no lo pierdo. Y ahora no lo sueltas. Y, por ejemplo, este año, que ya, bueno, centrándonos en las GT Open, Lamborghini, etc., el Evo nuevo, ¿qué es? Porque, claro, la gente, mucha gente que vea este vídeo dirá, hostia, Albert pilota un Lambo Evo preparado hasta los piños, tal. ¿Qué es? O sea, ¿qué se siente pilotar ese coche? Y alguna curiosidad o alguna especificación del coche que digas, buf, esto me llamó muchísimo la atención. Buah, es que para mí es como ir con un carro de polos a tener el mejor coche del campeonato. Te lo explico. Cuando llegué a Milfred tenían un coche hecho por ellos, artesano. Un coche que se caía todos los dos prácticamente, pero que iba rápido, ojo, ¿eh? Porque, claro, entrabas dentro del coche, eran cuatro barras, había espacio por todos lados, los pedales cuando había temperatura quemaban de calor porque el motor estaba adelante. Los propios pedales quemaban. Sí, 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 claro, estaban delante, quemaban, y es que era imposible conducir eso, es que era indiable. Pero el coche era rápido. Luego hicimos un upgrade que era con Lexus, el coche iba bien, el coche era bonito por dentro, pero seguía sin ser un coche que estuviese delante del mapa. Totalmente competitivo. Sí, que realmente competitivo. Entonces, este año, pues, por mala suerte, a la vez buena suerte, de repente vivimos con Lamborghini, ¿no? El equipo no llegó a un acuerdo, el equipo no llegó a un acuerdo con Lexus, entonces, bueno, ficharon por Lamborghini, y en verdad creo que lo mejor que me ha podido pasar. Bueno, el primer día llegué a la fábrica y recuerdo que dije, wow, esto es un coche. Ya suelo verlo en carbono, un coche en carbono es... ¿Cuántos caballos tiene este coche? Este coche tiene seiscientos y pico, pero están capados. Están capados unos a quinientos noventa, otros a doscientos. ¿Por competición? Sí. ¿Por normativas? Para igualar, exacto. Vale. Y volviendo unos pasitos atrás, antes de las GT Open, hubo F3, si no me equivoco, hubo Megantropis, hubo muchas cosas. ¿Algún campeonato que recuerdes con especial cariño? Las Gold Series. Las Gold Series. Vamos, sin duda. O sea, primero el karting es la mejor época que tiene un piloto. Cada vez que me hago mayor, a ver, tampoco soy muy mayor, ¿eh? Pero cada vez que me hago mayor te das cuenta, ¿no? Dices, ostras, el karting lo valoraría un montón ahora si volviera a hacerlo. Pero los Gold Series, lo recuerdo con cariño porque era un campeonato organizado por gente española. Había muy buen rollo, nos cuidaban mucho. El campeonato era enorme, entraba gratuita, los paros se estaban a reventar dentro o fuera. ¡Ambientazo! Y es que era una pasada, te creías el rey. Es que la gente te hacía esto. Te quería, te mostraba cariño. Sí, exacto, el cariño este. Y para mí, es el mejor campeonato que os ha organizado. Y mira, de hecho lo organizó una persona aquí abajo que vive, Jaime Alguer Suari. Me he pasado por delante de su casa ahora. Y es que si no lo iba a hacer por este gran campeonato que hizo tanto en la Renault 2.0 World Series Megantropi, a lo mejor yo no hubiese estado en ningún lado porque me dio la vida. ¿Tú sabes que yo también competí en Megantropi? ¿Ah, sí? Pero cero, cero, cero. Te la voy a contar. No, no, no. Uy, mucho mejor que eso. Escalestri. Ah, ah. ¿Vale? Todas las pagas de mi madre a la semana, los 20 euros que me daba, yo los destinaba a prepararme un Megantropi. O sea, yo me dejé casi 100 euros en preparar un... No lo creo, no lo creo. Yo también. Me dijo mi madre, como pongas un euro más ahí, cada euro que pongas una torta que te llevas. Tengo ese problema igual. Con los coches de descarga. Me encantan. ¡Jua! Me encantan. O sea, tengo una pista enorme. Yo creo que era mi entreno, tío. Ahora por eso nos caemos bien. ¿De descarga? ¿De ahí? Sí, sí. Porque lo que viene siendo ya a partir de ahí, mi carrera deportiva en el mundo del motorsport se terminó. Pero estuviste cerca, eh. Cuidado. Sí, sí. Me falló el índice. Vale, un momento, chicos. Pues sí, un momento, chicos. Porque esta parte de la entrevista ha sido la parte quizás más seria, más formal, más de, bueno, de su carrera deportiva. Y ahora la próxima parte será mucho más divertida. Habrá muchas anécdotas. Ya veréis que hablaremos de un montón de cosas. Aparte del anuncio de un evento muy, muy top que tendremos para el 12 de septiembre aquí en Barcelona. También os digo que no es casualidad. La luz azul del fondo y mi camiseta verde, el Lamborghini de Albert, con el que corre este año y lleva estos colores. Lo digo Albert porque si en algún momento piloto falla, yo, por lo menos la indumentaria, el color, el conjunto, lo tengo. ¿De acuerdo? Ahora bien, que no olvidéis suscribiros y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien y mil gracias, pues, Albert, por haber dado esta oportunidad de conocerle un poquito más. Así que hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Chao, chao.